Ya, ¿por qué se hace? ¡Aku nani, di negeri sunlah, negerinya para pacifta sunlah, bisa menyulah, apa saja? ¿Qué es lo que se hace? y y y y y y y y y abracadabra ruf 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 abracadabra ya kan, ya kan kata apa juga udah usuh abracadabra kalah aku feud kaya kaget apah aku ali dari nagariku ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!